Mi nombre es Isidro Ramírez López, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes, SOCBINDA-C. Tuvimos un logro muy significativo, participamos dentro del primer coloquio internacional para pueblos quilombolos, palenqueros, yucas y afromexicanos en Sao Luis Marañao, Brasil. En este mes de noviembre estuvimos impulsando el tema afromexicano en el contexto internacional y por primera vez logramos que en nuestro país se pueda realizar el segundo coloquio internacional para los afrodescendientes de América del Sur y América Central. Es un logro significativo puesto que nos unifica como diáspora y nos aproxima más al tema del reconocimiento federal y a la inclusión del Censo de Población y Vivienda como parte de esta gran nación. El pueblo negro hoy se visibiliza y se patentiza. Este logro para el tema del coloquio internacional no hubiera sido posible sin tener los antecedentes del reconocimiento constitucional en el Estado de Oaxaca y de las acciones afirmativas que ha impulsado el gobierno del Estado como el Día del Pueblo Negro Afromexicano en el mes de octubre. Esto abona y reconocemos como organización también las acciones que van apuntando y apuntalando el tema de la plena visibilización afromexicana. Logramos impulsar el segundo foro por el reconocimiento de la participación social y política de los afromexicanos en Oaxaca. La organización Sopinda en previo acuerdo con el cabildo del municipio de Santiago Tapéxla impulsamos la autodefinición, la autoadscripción de Tapéxla como primer municipio negro afromexicano del Estado de Oaxaca. El encargado de dar el anuncio fue su servidor en el marco de este segundo foro y le hicimos entrega al Secretario de Asuntos Indígenas Adelfo Regino Montes de este acuerdo, de esta declaratoria que el mismo municipio de Tapéxla estaba emitiendo en ese momento. Asimismo se le envía copia al Ejecutivo Estatal para que diera fe de esta asumisión y condición cultural de parte del municipio de Tapéxla. Con esto nos convertimos también en la región de La Cosa, tanto el municipio de Tapéxla como la organización Sopinda, como los impulsores de este reconocimiento que empieza desde casa para que las autoridades estatales y federales puedan también reconocer esta presencia histórica en nuestro Estado. El pueblo negro ahora, menos que nunca, puede ser olvidado o relegado. Esperemos que en un futuro podamos celebrar todas las acciones afirmativas emanadas de este gobierno y del gobierno federal y poder decir que nunca más tenemos un México sin pueblos negros. Esperemos que en un futuro podamos celebrar todas las acciones afirmativas emanadas del municipio de Tapéxla. Gracias por ver el video